Bonito, salte al grupo y vuelve a tunir que el divo tiene la... tunir map Ya lo mimo El mejor inicio de directo... Vamos a dejar un... Estamos en directo... Eh bueno, no creo que haya gente porque igual es tarde Ya encima mi canal es super poco... Susurra Usted tiene que gritar, tiene que empezar el directo animado Así que cabro, vamos a empezar el directo de 12 horas Como saben, la teletón llegaba a la meta Así que por eso voy a estar directo Oye 27 horas de teletón De directón Yutón, yutón Voy a tener que haberla hecho ayer Tonto culiao Oye, como le cambio el título? Mejor le quiero... Se lo que ha cambiado Voy a poner el juego también Voy a poner Fortnite Mejor le voy a poner Fortnite Youtón Fortnite Y a especial yo se los de directo No, que por... No, que por... Pon un nombre que tenga que ir con Yutón Pero que no salió Tón Fam... 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 F... 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 Ahí estamos Llegó a hacer si el personaje le hagas Photoshop Ojo Oye Buena, pero existe el canal... Hola Octavio Sí, 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 caché ese... Por el Matabo Presido en el... El de 91 Octavio Mi hijita en el canal de Seba Sí, MrKamiGamer Próximamente en mi canal... Ojo, ahí está el spam Omar Gamer Amor No te vaya... Hola Seba así que bien... 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 Porque ya no entas más y por así se te aro... Ay que huele Fueron sacudate y terribles bombas huevo Oye yo no hablea huele a nado Ay ya perdon Para los nuevos que se estan pasando Si no saben lo que no este... bueno yo creo que todo Uy, Pablo Y ese que ni es Es Pablo, es el colombiano Bueno Colo se fue Fue con paz, falo para el cabro Oye, donde caemos cabro? Como llego Venga por que cae en mi edificio? Por que cae en mi edificio eh? A ver, menos mal Es que hay un escudo Ojito Venga ahora ando con la foto Venga ahora ando con la foto de la que le enseñe a mi novia Ojo ahí esta Mr. Camille Ojo en la fake Eh, eso el mismo va a decir Morado Morado Uuuuuhuuuh Pusil a azul Pusil a azul Perno hasta tarde Pusil a azul 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 Oh Yo tambien tengo球 Ojo Agro Pusil a azul Divis ¿Qué? Espera, 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 espera. Ya lo damos. Epa, ¿aquí cayó alguien? Sí, en la burguesa cayó alguien. JDDAM, brillar. Buena, hermano, gracias por pasarte ahí por mi canal. De nada, Nacho Souser. Buena, ya por tu amigo Matlué. Oh, buenísima, John. Uy, que luz. Uy, estoy bien entero layado. ¿Alguien quiere un rifle con mi Azul? Bueno, no, no, dáselo a Johnny y yo me dale Nike. Bueno, estoy bien entero layado. Pepe, grillo, pepe, pepe, pelatudo. Ya, claro, yo tengo un botiquín y diez vendas. Hay, hay cinco. Eh, YouTube Lentes. ¿Depo cómo partió? YouTube Lentes. Ah, YouTube Lentes. Ah, YouTube Lentes. Ah, YouTube Lentes. Ya, ahora lo diré así. Hay cuatro YouTube Lentes y seis likes. Eh, bueno, bye, Nacho Souser. Compartan el directo. Que compartan todo el directo. Pero venja dame la, la esta del Naip. ¿La qué? ¿Las barras del Naip, el que te lleva? ¿Está buena no? Las barras, barras medianas. Ah, lloró. Ya, buscadlo, compartan el directo. No voy a hacer esto. A lo mejor tengo que ver si... Ya, compartan, le ven, compartí. No, 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 no. Oigan. Ayer, el Mojito me sesiono. Dijo que le iba a compartir y no lo compartió. ¿Yo compartió? Ah, bueno, sí lo compartió. Oigan, pueden decirle a Mojito que me den. Que... que se saca el grupo. Por favor, date. No sé si le compartió yo no compartió. Si le compartió? Ah, bueno, sí lo compartió. Oigan, pueden decirle a Mojito que me den. Que... que se saca el grupo. Por favor, date. Ah, ya. Muy bien. Aquí va la guapa que te pusimos Anda a grupo, confesión de grupo Acá se va más personas A lo mejor tengo que poner el título más llamativo Tení que hacer Tení que spamearlo en todos lados Hasta con lo que tuve el más grande Aquí John comentando Uy, tengo un escudo Ahí está Ya, vete La llegó Cabro, vayamos al punto, cabro Venga, estamos adentro del punto Quiero pelear, hermano Quiero guerra Se va a cerrar para Gracie y yo sé que sí Quiero guerra, Diego, Diego, quiero guerra Una de todas las casas Construyamos la escena Eh, veis que está para dentro el punto Construyamos la casa, construyamos Ahora hay seis Yo, oye, Diego Construyamos la hamburguesa, la hamburguesa, la hamburguesa, la hamburguesa por arriba Oye, Diego Cabro, el que era en el proyecto que le bajé el volumen Ahora hay seis No, no, no Oye, Diego Cabro, ahí, ahora hay, ¿cómo? Espera, ¿cómo se dice? Yo, ¿cómo? No, pero ¿cómo? ¿Cómo le dijiste? Llen, los YouTube lentes Tenemos siete YouTube lentes Uy, deja un chino Yo, ojo Quiero sacar Venja Si querís sacarme modo, estoy inactivo Bueno No deja gusto Ya, venja, yo te no leo los comentarios, mejor yo Venga, venja, preocupe de la partida Y alguien que te dé los comentarios Deja el monito ahí Un chino Para que las ha borro Ojo Uy ahora hay nueve, yo tuve lentes Venga pa' acá, ven Javi y Johan, pa' que construyemos el burger Eh, Javi, no te conozco, tienes que ser activo para ganarte el mod Hola Javi Hola Javi, hola, 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 hola Hola Javi, hola, hola, hola Hola Javi, hola, hola Hola Javi, hola, hola Hola Javi, hola Uy, uy monito No me merezco, no me toca, bueno ya, es que eres a gusto, tú eres un poco Ven Javi, manco por Fortnite Oye mierda, yo te leo los comentarios Pero es que tienes que leer la discapulante Pregunta de la cagada, o sea, la cuga es de la cagada partida, bueno Es que ahora no hay ni acción Quedan tagueándola, nada, por la chucha Yo voy a pedir esto Pregunta de la cagada, policía, la cugura es de la cagada, pero no se va a huir No tengo batería, dale para construir Yo estoy cerrando batería para construir Yo tengo cualquier mecencia Y luego si te comprobar cualquier mecencia Yo estoy tapizado en madera Oye cabrón, pero si alguien se tiene que quedar, si yo si conmigo a las 12 horas, no estar solo No hay ni para nada No hay ni para nada No hay ni para nada Vengan a subir, pues, vengan a subir Javier, ya está aquí 12 horas, 27 hueón, como el atleta 12 horas, 27 No, es que, es que tuve que haberlo hecho por... De cuando empezó, pero no podía No, es máscima que son 27 y tengo colegio Déjate ir, para nada, güey, nada de que diga Es para romper las escaleras Déjame construir a mi al tío, para nada No, si, no puedo subir, güey Uy, puta, el Diego está abajo, puta Mira ahí La paga en la baja, güey Mis manos ya están haciendo el perro fuerte Me gustaría estar ahí, güey Uy, creo que ven a personas Oye, si mejor no vamos a la guerra, no me Yo rompo ahí, que alguien rompo lo que construye Ahí, que alguien rompo lo que construye ¿Qué cosa hay ahí? La escalera con la que subiste ¡Rompen la escalera, puta! ¡Ah, no! ¡Ah! Uy, me quedé sin bala Eh, Johan, rompo acá, Johan, por favor, Johan Uy, ya, díganme que sí, yo no voy a quitar esto ¡Ay! ¿Quién tiene una granada? No ¡Ay, una bala, una bala! ¡Una bala! ¡Una bala acá! ¡Una bala acá! ¿En dónde? ¡Ah! ¿Construían escalera, Oscar? Bueno, ¿quién está construyendo una escalera? No puedo borrar la partida No puedo borrar la partida Porque es que se gana Pero... Bueno, aquí falta ¡Ay! Están construyendo, muño Falta caliente No creo que se hiciera el punto para acá Voy a sacar materiales Bueno, encierrense hasta que queden ustedes en los medios en el mismo cuadrado así como un ring pero solamente con el con el pico o el hacha, no se que huele Cominitro Ahora se va a cerrar el punto A ver, ayuda a romper el piso de la costura Concha el lugar 60 A ver, 60 Se va a cerrar el punto A ver, ayuda a romper el piso de la costura Concha el lugar 60 60 60 Manjao culiao, weón Me aburrisco cuando empecé a romper fosas No, no creo que voy a pelear esta super burra, esta acá Venga pa'ca, mira, tengo la gran mire Esperamiento, voy a poner un poco de música de fondo para que se haga un poquito más A ver, por favor, todo cabro Venga pa'ca Venga, tienes que dejarlo pa'ca Que hueísa, weón Venga, esta por acá ¿Pasa ahí? Se escucha la música, cabro Yo no paso, weón, porque no paso Agájale, weón Osea, nos hacen en el directo, weón Acá, ¿no se escucha usted? Diego, méstete Diego, venga, sube, venga, sube Venga Venga, sube Diego, venga, sube, venga Diego, venga, venga, venga Eh, eh, eh Nuestra Sube rápido, venga, sube rápido, están disparando, weón Agállate Agállate, weón Agállate, weón Arrego, vale Oye, meja Chito, espera ¿Por qué dos horas en directo? ¿Qué? ¿Por qué dos horas en directo? Bajo, abajo, 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 abajo Bajo, abajo Baja, te hiciste, ahorita Meja ¿Por qué dos horas en directo? Porque dije que si íbamos a la meta, iba a ser un directo de 12 horas ¿Y lo vayas a hacer? ¿Chivo? Lo va a estar haciendo Déjame la cubeta, sube Mueve Suba luego, suba rápido, ¿verdad? Continuemos escaleras para... pero suba rápido Mano, construemos... Pura guardia de retarda, hermano, mami Déjame la cubeta, sube Mueve Suba luego, suba rápido, ¿verdad? Suba rápido, cabrón Si, como llevo hasta allá, güey Sube por acá, güey, no ¿Por dónde subimos la gente? Sube por dónde, subimos recién, pues, tío Vengan, sube rápido, vengan, sube rápido Para construir, pues, vamos, que aquí nos pierden ¿Por dónde fue? ¿Por acá o no? ¿Por dónde subimos la gente? Sube por dónde, subimos recién, pues, tío ¿Subiste? ¿Subiste? Si ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Mejor que le tenis la mia raja ¿Qué? Mejor que le tenis la mia raja ¿Qué? ¿Qué? Sería más bacán que tu pudieras ahí editar todo Oye, no, no se escucha la música ¿No se escucha? las escaleras construían la de puro madera no? para no gastar en la escalera alguien puede ver en el directo si se escucha porque a lo mejor en el directo se escucha se escucha abajo wey yo no me curaba todavía porque nadie me dijo que no me curara ven cagáchate, nos van a cagar de los perros, nos van a cagar de los perros de 150 de 150 están disparando me voy a compartir por twitter y ya me concentro yo te cubro no hay que ponerle techo a esta wea yo me puedo dejar de un techo no, no hay que ponerle techo a esta wea hay que ver donde chuchas nos dispararon, intenten localizar eso y yo no he podido nada vayan moviéndose por la escalera por cabelo viendo no se queden quietos que le llegan un hechos y cagan oye están bien en el punto es cierto y se está cerrando para nosotros así que estamos bien imagina ahí se cierra para acá yo lo hacemos por mano hay que tener cuidado por arriba los cerros no hay gente que puede ir bajando los cerros y por que no hacen techo porque no, porque si nos podemos caer encerrados y nos tiran muchas granas y cagamos no hay igual digo que este es el techo pero hagan un techo en una parte hagan techo en una parte para donde hayamos cerros nooo si techo no ya si igual nos va a ganar el puto hola atm skybulls skybulls yo no te quedis que tu porfios no llegaste a un jecho y cagaste bueno nooo suministro suministro pero no con ese material si bueno si nos cagan a todos uy ando parando la frente la casa al frente la casa al frente hermano se apagó el mando weon mando conche tu madre weon se apagó el mando se apagó el mando la wea mala wea weon se apagó el mando la wea mala wea weon oye John quítate John quítate oye Diego te aman por los comentarios te lo mate pero claro tienen todas las de ganar maten weon chon chon la barra animal la barra animal vayan 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 a otra un loco de 15 pero John pasale el botiquin vayan 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 a otra vayan vayan a otra hermano mando se apagó justo weon vayan 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 a otra no hayan matado a uno muy buena la oportunidad hijo tiene wea Diego cachaya un ven la están cagando esta wea John va a y reparos John hay que irse evo dispara por la ventana Diego, dispara por la ventana, para allá, están por la izquierda, vamos por acá, John Lutea en eso, lutea en eso, lutea en eso, vamos por acá, John John, pero lutea construyendo, pues, güey, ¿no? Dispara por ahí, por la ventana Destruyele, destruyele la casa, un intento destruyela Le dio un gesto por la tuya, voy a venir para acá Diego, tú ándale por la espalda, Diego, ándale por la espalda, mientras John mata, dispara John, dispara nomás tú, John, tú dispara, dispara todo lo que vay ¿En qué parte está? Arriba, arriba De ahí para arriba Te cago uno, te cago uno, te veo uno Ahí está Buena, llévame, güey, no, buenísima Buena, Diego Hermano, estoy cariéndolo, Diego Verándale, Diego Acá hay un botiquín, acá hay un botiquín, acá hay un botiquín Pesca el botiquín, Diego, pesca el botiquín y llévatelo Verándale, Diego Váganse rápido, váganse rápido, se les van a empezar a disparar Pero está arriba, güey Vayan arriba, John, arriba, arriba Hola, Cristóbal Es como un juego, a este juego trata como de un Pesca el lanzagraná, hay un lanzagraná De un, a ver No sé cómo explicarlo, pero es muy bueno Baja, baja, John y curate, ¿no? Con tu Jani Diego, no vayáis solo, Diego, no vayáis solo, John se está curando Ahí está, con Chitón está aquí, está aquí Y curate con, no disparís, anda, anda a buscar venda, güey Van a irse a la casa, van a irse a la casa, van a irse a la casa, que está acá el chico Cúrate con venda, Diego, curate con venda No tengo nada Arriba hay venda, anda, pesca venda Anda, anda a buscar venda, güey Pómate el punto un poco, que te expusta Cúrate con venda, Diego, curate con venda Ahí te mira Ojo Guelpen, buena, yo también soy de Guelpen, güey El punto, ojo, buena Construye una puerta, John, en la de madera Pero John, apura, 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 hay que salir, güey Insumión, quédense loco La cuenta, bueno, el, 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 el Andrés Contruye un saco, güey ¿Quién llegó? Buena, Franky Miguel, donde hice buena noche John, están en la casa Apenas veí en la casa, están ahí, güey Volvieron a entrar Esa casa, culia, que está ahí al frente ¿Dónde están los cabros, güey? Ahí están, John John, dispara Con la chucha Sigue, sigue teando, sigue teando Bombardea, te digo, bombardea, bombardea Sacar la rabia, mierda Entra ahí, entra ahí, por favor Entra, 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 entra Buenísimo, John Uy, buenísimo, Diego Eh, eh, mandan Ahí está Uy, izquierda, Diego ¡Cállate a po' armas, culia! Mátalo, mátalo, mátalo El Diego está ocupado Si a uno, ahí Buenísimo Buenísimo Cúrenlo, cúrenlo Cúrenlo, cúrenlo Cúrenlo, cúrenlo Cúrenlo, cúrenlo Cúrenlo, cúrenlo ¿Qué te quedo, Diego? ¡Ah, que no huevo! Es que los botiquines, que los botiquines se curan rápido No veo ningún botiquines Sí, creo que sí ¿Y atrás, aquí te traigo? Sí, pero estamos con los formales ¡Uy! ¡Pues 20 likes rápido! ¡Qué onda! ¿De dónde vinimos? Ahí están los botiquines, ahí están los botiquines, Diego Igual, muchas gracias a ti ¡Hable! Acá Eh, 10 pes... Pesquen, baila, pesquen, baila Pesquen, baila, pesquen de todo lo que te falte Ya, yo en esta guasa, si gana, bueno, un 2 contra 2 Dale, claro, ustedes pueden... Diego, ¿Tenís misiles o no? ¿Tenís misiles? Tengo 14 ¡Ah, ya! Lo más probable es que estén atrás de la casa, tira misiles Tira... ...lasa, ¿verdad? Ota, John pesca hasta guasa, tú Póngale al lado, póngale, póngale Hazganme una plataforma y póngale al lado Hazganme una plataforma y póngale al lado ¡Mijacosa! ¡No, no! ¡Lutí! Más bien los culos de armas Eh, besé al busto, besé al busto ¿Qué arbusto? No, por eso, no se puede jugar ¿Eh? ¡Ay, mira! ¡No, no! ¡Coloca el este, boy, John! ¡Ah, no lo pido! ¡En piso, boy! ¡En piso, boy! ¡Oh, están en la ca... ¡Ahí están, ahí están! ¡Tira el ganas, po! ¿Estás disparando tú? No Entonces lo dispararon No están afuera del punto porque las balas venían como por allá, creo No, si no están... ¡Están en la casa, tío! ¡No, vayan, no vayan, no vayan! ¡Si tienen la posición, caray! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Están luleando! ¡John, cuidado! ¡John, cuidado! ¡John, cuidado! ¡No, John, matalo! ¡O sea, Diego! ¡Oye, construye, Diego, construye, construye! ¡Diego, construye, construye! ¡Nooo! ¡No te lo puedo creer, que vamos a... ¡Le estoy diciendo que lanzan en el canal y no lanzaron nunca, güey! Hermano, yo estaba lanzando, no, güey... ¡Diego, te molaste caletas! ¡Diego, te molaste caletas! ¡Los buenos se murieron y... ¡Hermano, yo iba a lanzar a la casa y pues me hiciste, no! ¡Sí, te dije, tira, ganar a la casa, güey, ¿no? Dije, torvalo... ¡De vuelva a hacer directo, por favor! ¡De vuelva a hacer directo! ¡De vuelva a hacer directo! ¡No, pero bueno! ¡Mira! ¡Venga! ¡Diego, por favor! ¡Diego, por favor! ¡Diego, por favor! ¡Ahora que... ¡Diego, ahora que... ¡oh! Ahora que... No, pero ¿por qué? ¿Quién borró el...? No, porque era un argentino. ¿Y? Pero si era amigo mío. No, pero ¿qué has hecho? Pero soy yo. Y mi directo. ¿Tenéis misiles o no? ¿Tenéis misiles? ¿Ah, lo sabéis cuando? ¿Tenió lo que dices? Sí, es lo de Chile. ¿Cuál fue el que vos...? Sí, da lo mismo, pero sí. Está casi todo el directo. Mal hecho, manito, mal hecho. ¿22 likes, man? ¿Qué chucha? Hoy sí, no sé, ¿cómo que de un momento a otro? Pasaron así, caleta de likes. ¿23? Ni siquiera se han unido de gente para 23 likes. ¿24? ¿Lo único que dices fue compartirlo en Twitter? ¿Vos di que sí, güey? ¿Qué? Y el alab... O sea, el alabar del monito. ¿Quién dijo que le iba a compartir el video? No, no, no vayan, no vayan. Si tienen la posición, ¿cana? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está durando. ¿Cuántos likes en el video? Yo, cuidado, tenés pegadas, tenés tirada que la mano. ¿Qué te encuentro? Yo, cuidado, tenés pegadas, tenés pegadas, tenés pegada el video. ¿25 likes o pido? Oye, tío. Saluda, saluda, f1, f1, f1. Ya cabrón, 50 likes y un directo por 24 horas No, mucho más 50 likes y un directo por 24 horas, 50 No creo que llegue la weá Oye tío, que saldrá el skip bull, po Ya lo saludeo Si, pero bueno está hablando Ahora va a la otra para de Greicy Bueno, si vamos a pasar por el lado Ya lo saludeo, ¿no? Pues luego 27 likes ya Si, monito era una broma Si dice Roman Diez Si es amigo mío No, si tienen que decirlo, le digo ¿Por qué lo quedan al horno si hubo el camino por 30 segundos, po Yo, no, ¿qué? Oye si, po, el pide un saludo bonito El... Diego Diego Quiero un saludo bonito ¿Pero sabéis que no es Diego o no? Son compañeros, pide Es el Nico Ñañe El... ¿El Nicolás Ñañe? Si Ah, si lo caes No lo caes No lo caes Hay que quedar con el gran porque... Por el Benja que le pasa subiendo el pico Si o no, le pasa subiendo el pico ¿Por qué te visitis Mario? El Mario está celoso, ¿por qué no se lo lleva ahí a él? Ooooooooh ¿Cómo lo hago a tu vieja? ¿Por qué no me lo lleva más? Ah, ha sido un bonito Y no, por cierto... Por cierto, los putos días siempre tienen que pelear al Mario con el Benjao Y es algo natural Y despues dicen que si se ven alguna vez la vida se no puede dar la gana está feo. Bueno, un saludo bonito. Dice que quiere más bonito. Un saludo bonito. Dime lo bonito. Saludos para la familia. Bendiciones. Pero John, ¿por qué estás en la misma casa que yo? No he tenido otra casa. No destruya el techo, por favor. John, que ya es capaz de destruir el coche como 5 veces ya. Pero Juan, si estáis en la casa que estoy looteando yo, por si se muere. Hazme loote a otras casas. ¿Por qué me seguís? Vos me estáis siguiendo. ¿A dónde? Yo voy a la casa roja. Es mía, ya la pedí. Yo dejo el coche acá al lado. Eh, 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 eh. ¿Dónde estáis? Yo quiero guerra, yo quiero guerra. Puchila. John, 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 me va a rematar John. Ayuda cabrero. Ayuda, Ajuda, Ajuda. Ayuda, Ajuda, Ajuda. Ahí está. Le di, le di por dos. Ay, que cojo. Venga, 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 acá al lado. está la casa roja está viendo cuidado le dio otra vez oye déjame también de curso coche tu madre agüero tonto voy a salir por acá la puerta ahorita ahí tiene botiquín yo por favor no te voy a quitarte todo el escudo pero no lo dije jodiendo lo de recién pero no si romandie está bien tranquilo no me dejes ganarlo hur claro pero me cuida yo te curo yo te curo yo te curo vamos a ver qué tal que también cubren yo Un pa' muerto papá Don cuyo No quiero la guarda al medio, ¿cierto? Falta el burguen No, yo lo... Pero no había casi nada Uy, 30 likes, ya, uy ¿Qué? Qué bien cubro, ¿no es? Gracias, John Es que quería hacer una miniatura, pero es que... Sí, rena salto, qué lindo es la vida Están disparando tanto que... Pucha, ya cuando termine la partida forna voy a hacer una miniatura, cabro, porque... Oh, ya... 31 likes, muchas gracias, cabro Justo, John, weón, que de grande Resil, es mero, mierda ¿Muría el tiro de seguridad que mataste yo no...? ¿Sí, porque yo matar compañeros, pues, voy a matar acá? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, nosotras decimos la etapa Bah ... Wow Voy a dejar ahora en Awak Pero después... ¿Ensegú? Si, después en la Madrugada vamos a jugar de nuevo, yo creo Y ahí no creo que estén probablemente Así que... De perro Oye pero adiós venja voy a salir, saludo a todos los de la llamada Adiós Javier, adiós Hermano saludo Adiós 31 likes conchito, vale quedan 19 No, yo lo dije Oye hermano, no puedo 24 horas entiende Por mi lo haría pero no puedo Pero se dividen las partes po weón Eh Se dividen las partes Eh no, ni sabes jugar carnal No Paquito que soy muy cojo Hago lo que puedo nomás Yo me subo más tarde Claro si Que no solo somos unos cojos Osea ganamos partidas pero somos cortisimos Tu coche cojo Que en el cojo weón Nosotros no somos los putos amos weón Quien dijo que fuéramos cojo Vea los directos Vea los directos en la cara del josh No dijo que éramos cojo Uno pa uno con chito mar del toque nomás No, no, nadie dijo que Yo soy cojo Ah bueno su caso especial weón El John viene corriendo El John viene corriendo y siento sacando todo el metal posible A ver Como le luteamos Como le luteamos los metal a nuestros rivales Vean Javier a barrio Tengo casi 500 de metal Buenas socio Buenas Julio ¿Quién está bailando? Yo No, no 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 Llega Deja romper wea bandaluculeon Tengo 500 Ah, no estoy al lado Bueno, no estoy al lado Bueno, no estoy al lado Casi al lado No, no Vamos a casa culiá Que está ahí ¿Quién hizo esta construcción aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está? Están todos muertos Cuando cayeron a lo mejor Están todos muertos Eh Allá están Están en el SD Vamos Ah, si ¿Todo? Deja Están disparando John culiá No lo marquí No lo marquí No lo marquí Porque si no van y tope Venga Espera Es que estoy viendo algunas cosas Pero venga Me preocupa de la partidilla Después ven el partner wea También hay que ocuparse directo wea ¿Quién tiene que ocuparse de esta raja? Tienes ahí un live wea Podía esperar Tiene más directo Tiene más live que un directo Viva esta wea Te preocupa de los En los intermedios de partida Cuando estaba buscando otra partida Ahí Veis las casas que querís ver Es que quería que estaba haciendo una miniatura Para que Tema bueno Pero esa wea a verla después Con En los intermedios de juego Si Tenía pensado no hacer O sea Pensé que directo iba a ser así Como Súper relajado Pero como que ya Que había hartos live Y voy a empezar a poner más música La miniatura Así que Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Entonces viene fifo no? Es solo en directo Si De hecho voy a ir hasta solo en directo cabro Eh Fusil verde acá arriba cabro Fusil verde Ayuda Cabro ayuda 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 Son cuatro Son cuatro Ay weón Son cuatro Venga pero cuídate Venga pero acúrate Veo uno weón Te Ah con che de tu madre Mate a uno O sea No mate uno Si se que le disparé a uno Y me llevaron como a mi Venga te tiras la magrana weón Venga te volvamos a tirar la magrana weón Venga te volvamos a tirar la magrana weón Venga tengo unos panel de donales No che suma Chucha Bueno Esto fue El ajo en cualquier mundo No No Ya vos cabros estamos recojos Precúpense de la partida Ya 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 Hay que demostrar a la gente como son Se escucha la música En mi en mi directo ganame al tiro weón Estuvimos que chucha Bueno Ganamos tres seguidas Además Claro se escucha la música o no? Creo que Ahí habían puros dioses En tu directo No 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 está Ay no Falto Falto yo y el mono Dónde está mono Se supone que Se supone que Se le cortó la luz Y no vuelve Todavía no me acuerdo ese directo Que el Seba Sentó al directo del Benja Yo dije que en chucha se culiao Y ahora el culá tiene más sublistores que yo ¿Quién? El Seba El amigo del Lucas Te acuerdas que yo dije que en chucha se culiao Te acuerdas que yo dije que en ese culiao Bueno lo conocen si su mamá y ahora el culá tiene más sublistores que yo Jajajajajajajajajajaja Y más apoyo que yo No sé tiene 6 tiene 6 tan directa y tiene 6 en ese momento en eso ahora hasta ahora está dos horas sólo de forma pero con diora menos el directo no hay más cabrón mucho de la persona con bajaron y johan 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 y cuando hay una buena buena hermano la verdad la jura de la tarde Yo voy a durar un rato más porque mañana el partido del cobalo es muy importante, vamos a rezar. Oye, piensa, weón, weón. Ah, dínese. Hermano. Yo me voy a tirar. Hermano. Dínese. Yo no, si todos se van, no voy a durar solo las doce horas. Hola, Fran Languasco. Estamos juntos, eh, Fran. Pero si quieres, si quieres entrar al grupo, sí. Ay, Fran. Hola, yo me voy. Opeta, ¿por qué me quedaron en la casa roja, weón? Tú se caían al medio también. Tú se caían conmigo las doce horas. Tú se caían y caían en el Burger King. Claro, yo pensé que esto se iba a caer a las doce horas, po. Ah, no, hermano, consiguete las tuyas. Ya, entonces, no, cabrón, no se va a hacer doce horas, se va a hacer, hasta que, hasta que me acompaño. Vale, yo un saco, weón, arriba de la casa. Ah, vale, con chismar. Ejito. Y... ¿como? Si que están las caleras, en esas weas. La weah... Que iron más personales, acá o no? Ca... Se que cayeron uno en el Burger King, uno en la weah al medio, y uno en la casa roja. Claro, estoy viendo el Burger King, que alguien venga para acá. Hasta que ahora estás? Estarían dos horas, hasta la una de la tarde. Ya va a matar cuando vengo aquí. Tengo 16 balas de una pistola. Viene un guan atrás nosotros y la albenja. Pero John, ven a fluir con nosotros. Ayuda, ayuda, cabrón. Ayuno acá abajo. Mátalo. Esta es la parte del medio. Ven, ven, John. Oye, mañana hay liga chilena, ¿verdad? Sí. La U también juega. No sé por tu respuesta, cabrón. No, cabrón. Mira, no hay John ahí adentro, está dejando la mea zorra. Baja ahí, baja, baja, baja. No, 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 no. Ahora reíeme, puto. Toma, que deja pescar un arma por si viene tu guan. John, ¿mantaste a los guan que estás dejándola cagar? No. Eres culio. Tú te vas a alcanzar a salvar. Venga, ya, venga, preocúpate de todo lo que tienes que hacer. Ah, toma. Sí. Diego, toma, la fenda. No hay tan abajo aún. Venga. Cabro, cayeron los lectores de Mangala con Pogba, jugando al 1. Acá está arriba, acá arriba, acá arriba. Ah, ¿y tú? Al 1. Al 1. Mangala fue el acaso de Pogba. Y te ganó en el 1, Mangala, y Pogba lo llevó a la casa. Hermano, asomba, güey. Mal mangana. No, asomba, asomba. ¿Qué? ¿Con quién tengo nata ahora, güey? Puta, monito, culiao, díganle que salga otra vez. El Diego dice que si te puede salir otra vez. Monito, si estás viendo el directo, sabes que el grupo vuelve a entrar. ¿Qué? ¿Tú? Sabes que por aquí está ahí acá, gente. El Diego tiene nata. Nadie a la casa roja, a la frente. ¿El Diego está hablando? Sí, dice si te puede salir del grupo. ¿Qué onda? ¿Por qué conmigo? No, no, se refiere a que te salgas y te voy a unir porque está en el pequeño hueón. Ah, eso, eso, eso. Cuidado. Llego, cuidado con romper para arriba, güey. ¿Qué? Conche, tu madre, yo le estoy a esta, güey. ¿Ahora, tú? No, pues soy yo, ayuda. No, alioja. Alioja, alioja. Alioja, alioja. Alioja, alioja. Alioja, alioja. Bonito. Bien, bien, señor Bullion. Voy a. Muévete, Bullion, muévete. Pero voy a andar, bro. No se escucha ni una cagada, pues yo hay cubana acá. ya no me llevo a la casa roja no oye me paso algo mi viejo porque fui a donar plata al banco y a la vuelta fui a tomar la vida con solamente el chofer y el motor y todo pero me dejó ser razonido me están disparando acá abajo un culo casi me vaya a mí y yo paso a buscarte voy a dejarlo voy a dar a tu a un oye mario cuidado porque el pez no esta en directo lo que es toma chico, toma chico dejame el escudo me van a ganar chico 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 ata chico 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 No pueden meter un poco más de bulla a los culianos, bueno. Oh, dijo bulla, dijo bulla. Ahí está, bulla, que me intento, oye, cuando me levanto el pico, conchito malo. Bravo, cargó a la monetización de este directo. Ah, bonito bullao. Yo voy a tener que entrar y salir tú, bulla. Sí, voy a tener que entrar al mono. De acá, ahora yo me voy y no tengo que hacer, bueno. No, espéralo. Ah, no, pará. Primero fullchamp, que ahora no se lo estáis necesitado. Oye, pero si el hermano del Caleta que está en el grupo, que pueden jugar por nadie igual, ¿cómo podríamos hacer...? Sí, hermano. Cabrón, ¿quién cambió el propietario? Por último hacemos dos teams de tres, no sé. No sé, no sé, no sé. Bueno. Ya ven a Fortnite, yo por último voy contigo. Yo también voy a ir a Fortnite y... Ya voy a ir a Andrés, y en el alimento también había gente que quería. Ya lo viste. Hablaré el tico arrepentador, xd. Chao, Octavio, por último. Ya no, ya no es gente. Vi algo, como el jefe. Cabrón, ¿quién tiene el Rocket League digital? Alguien que se puede cambiar por el... por el Infinity Warfare, por favor ¡Eh! ¡Gente! 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 ¡Cabro! ¡Vené! Gracias Calma, calma Yo te levantaría por lo que la cuenta pase ¡Eh! ¡Aca! ¡Con yeso madre! Queda uno, queda uno, queda uno que está por acá Está por acá ¡Vamos! 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 Ah, finalmente no he hecho ninguna mira, tú, ¿eh? Yo he ganado el punto Sí, sí Pero estábamos en guerra, por... Déjate money, bota No sé si no tenía nada Hay un lanzaraná, John, ahí Tengo munición, todo ¿Cómo voy a darme las rendas? Eh, ¿cómo se llama? Estos buenos quedaron vivos Estos quedaron... Hay que rematarlo así, que lo más estable es que tenga en ti Y el Diego que hubiera hacer fue a la concha, este mal es solo uno Puede que sea ande público, ¿no? ¡Ah, hermano! Hasta la conchita es el punto, bueno Hay una conducción gigante allá arriba, bueno No van a caerles que nos encontramos con esos, bueno ¿Nadie tiene trampolín? No, Diego ha tenido trampolín No, no El Diego ya lo está hablando con la mamá que ya está muteado, bueno Cuidado arriba este cerro, bueno No, mentira, confianza, dos construcciones acá arriba, bueno No, pero... No sé, no, no Pensé que pudiera haber un trampolín ahí arriba, bueno Pensé que hay que pasar por Dusty Deport, bueno Este punto viene terrible rápido Sí, porque vamos por el lado, rápido Si cabrón, si hay gente no disparen, buen pase por al lado, o sea Sigamos detrás de ellos y por último cuando estemos a punto de llegar empezamos a disparar para matarlo No, pero ya vamos llegando ya, llegamos antes que, ¿está bien el punto el mapa, cabrón? El morado, ¿quién es? El venja bien, ah, el venja no lo vuelve Eh, en 3, en N, en N está el loot, está el airdrop Fuerte, fuertes rivales, ¿qué hacemos? Ya, 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 sí, 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 tranquilo, 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 lleguemos y vemos qué hacemos Están haciendo cagar el drop Pacharon lo que le dijo a Alexi a Andrea Herrera Ay mira, acá abajo, acá abajo, en 15, en 15 Está escuchando, está escuchando Ella Andrea Herrera corriente, le empujó agua Y después a Alexi va y le dice, hay gente conocería Que se fija con la azul, bueno, que se fija Arriba, Dios, arriba Es el nichilino, mira en la casa para que ya weón ahora te puses un saludo se envianta y i y ap y y ah mira, viene otro culiao, viene otro culiao vengo, vengo, vengo y acá ahora hay que reanimar el directo, puse el correo de la zona y acá ahora hay que reanimar esto y acá ahora hay que seguir estarrando el directo mi madre, malos culiao que lo matan con el knight ivor no se espera con tu tio lo dejé con... hermano somos ochiner fortnite yo voy a probar que el monito suena Franky, André está ahí no hay respuesta yo me voy con el Alonso y el monito y usted con el Sanky ¿Ves si el André no viene? ¿André? ¿El John se fue? ¿El Diego también? Ah, el Diego se fue, cabrón Cabrón, nos falta uno Ya, por eso André está ahí Únete por el grupo Ya no se llena, vamos a la frenada ¿Y por qué el Leon se fue? Porque, no sé Porque es gay y le gusta la tula Ya cabrón, del directo si alguien quiere venir Este es mi D Tiene que ser Split 4 Ya, pongo todo listo Ya, pongo todo listo Pongo todo listo, no No sé, no sé Yo siempre me cago de la pierna, mon Siempre de la pierna derecha, mon Y, Diego Uy, Diego Uy, ché, Diego Ya no estaba aquí En el meano, si yo pintaba para Arturo Vidal Y llegué siendo Bien ahí Un Carole de Melinda Un Carole de Melinda Un Roig del Mediocampo Gracias Don Felipe Gutierrez Diego Por el diego weón Hermano, pero por el... Por el diego weón Ya lo tengo que expulsar al dibujo y pongo mientras uno de nosotros dos lejos si no viene Voy a armarte el camino y me intento unirte con nosotros Ahí puso todo listo el dibujo ¿A dónde es el tamaño? En Retail Row Ok Ahora Me gustó cuando está así Hay que irse a mí Ey Johan, ¿qué haces en mi casa, puto? Alonso, ¿cuál es el puto que siempre cae en mi misma casa? Ahí estamos No, 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 no Puta Ya, Carlos, vayamos a Gracie Grove No, mano, retal, retal Vamos a Gracie Grove, Diego está ahí Buenísima Aquí hay un rifle de asalto Porque Andrés no quiere Tengo fusil verde Hay tres vuelos en esta ciudad, Carlos, chicos, con cuidado Vamos Andemos juntos Andemos juntos Andemos juntos ¿Andrés llega ahí? Esperenme, yo me perdí ya Lo que sabes es que este es el que puedo jugar en el cual puede jugar la de play, la de wey y la de PC juntos No lo sabía Puta se fueron a la mierda Esperenme Oye, parece que no cayó casi nadie, ¿cuál acá, Diego? Creo que le hicimos el... tenemos... tenemos identificado el queso del equipo Y yo, hermanito Y yo, hermanito Bueno, bueno, Scar, Scar, not that, not that Puta la weá, weá El karma por robarte Por robarte y coge ¿Por qué esa carne no me salió bien? Ok, me gusta tu tula Me gusta mi propia tula, que rico Ahora estoy cagado, estoy cagado Porque por aquí hay caritas buenas Y estoy cagado Estoy controviendo, eh Busco con mi buen del PC y yo de esos títicos Tengo un fusil, eh, ¿quién anda acá? Eh, mono, ¿tenéis fusil verde? No ¿Quería el mío? Mira el buen buena persona No, acá no está el cofre Es que tengo la carpa, hermano Ay, o sea O sea, helado, estoy a otro nivel Hasta acá Aquí me estoy yo haciendo la copia verde Yo estoy verde Eh, Alonso, con cuidado que ya Nos estamos acercando antes Eh, creo que lo veo Mira, acá está roto, bueno Es obvio que hay bueno Vale Creo que vi destruyendo algo por acá, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Escucho ganazos ¿Dónde, dónde, dónde? Igual, escucho ganar Uy, nadie viene para acá No Uy, sí Món, ¿dónde? Acá dentro de la casa, ¿verdad? Uy, no, se ve nada con el arbusto Aca, bueno guan, hay un disparo por la espalda A ver ya, tiene SCAR, lo remato, lo remato y la pescan Voy, voy Ahí está la SCAR, guan Que la pesque al lado Ahí está, ahí está, ahí está En Burgos y acá al lado también Le voy a dar las caras al Alonso que está ocupando mejor Ven, espero que venga Hay un buen más Espera, acá está, me estoy reanimando, Diego Me voy a activar Aca, acá está, venga, venga Apúrate, apúrate Yo no sé, yo no sé quién, chucha, hay que me está ahí Hay otra, hay otra ¿Dónde? Son tres, son tres, son tres Si, la chunté Conche, que madre, el meo lagazo Atrás tuyo, bonito, bonito, atrás tuyo Bonito, atrás tuyo, ahí, ahí, ahí Bonito, bonito, ahí la tení, guan Hermano, me estoy leyendo Que, ¿dónde está el hueón? Me estoy cuidando Hermano, el meo lagazo No, había uno más ¿A qué me han leído el meo lagazo, eh? A mí, por eso, Franky, Andrés, ¿dónde estáis? Seguimos una parte Andrés anda, anda, anda a hacer la venganza ¿Ahí lo de ahí, ¿dónde estáis? N-Workin, N-Workin, Andrés, N-Workin Cuidado, hueonado, hueón Ante que lo arrañen Esa hueón, hueón, hueón Y los demás siguientes, hueón Los demás, si me mataron porque me llevo el meo lagazo, hueón Y después me quedé pegado en el busto No, está, eh Entra, entra, entra Mira, está ya, eh Anda Por atrás, por atrás No, por maricón, me remata el chiquito Anda, por ahí No, no, no ¿Tení escopitas o algo? Ya, anda, pones escopitas, pones escopitas Oye Un, un equipo Por ejemplo Nosotros Y después el dios No pueden quedar en el mismo El mismo mapa Uy, intentémoslo Debería ser mucha suerte, hueón Porque van a existir miles de servicios de respeto, hueón Pueden estar las tres cons... Trataformas juntas Deben haber miles de servicios de respeto, hueón No sé Ah, ya recogieron todas las cosas Los locos se lo tiraron caletas Cogido la minatita del Venka Es que ya no quise ser una, eh Está intentando ser una Ya la lancio ya Ah Ya la lan, hueco, si Si puedo entrar en la lancio, nos falta un espacio Puta la, hueá Teniamos el medlo loot, hueón No sé Llegaron como tres carbotas ahí Weón ¿Dónde quedaron los locos? No había hecho nada, creo Puta la, hueá Y caminé hasta 10 metros, cuento que me fui a la disco, estaba súper aburrida, y en la disco me encontré en la escuela, y voy caminando, voy caminando, y espérenme, en el segundo voy a votar. Y caminé hasta 10 metros, y me encuentro en esto. ¿Qué tal la weá? ¡Con un agua! ¡Gracias! ¡Con todo lugar! Ya van a esperar a Andrés, no ver si no están los locos. Los locos eran cuatro. Pero si son 12 horas, po. Che, yo ya estoy acostado. No, en realidad no, pero... Aronso con el... Diego, bueno. Muñito culeo retrasado. Diego. Anda al punto, anda al punto Andrés. Aronso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Diego, ¿cómo nos mataron justo ahí? Queda uno más. Ahí se viene cuando termine así en una vez. Te escucho muy bajo, Andrés. Sí. Sí. Sí, mamá, mamá. El Diego se mató a dos. Yo alcancé a matarme uno, y pensé que ya no queda ninguno más, y... Luego cuando... Cuando caché que está en el pie, se lo empecé a matar. Ahí me llegó al otro que queda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? Dios mío. No, 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 no. Oye, he caminado todo esto, no te has encontrado ninguno. ¿Yohan? Pero cabrón, por qué tan silencioso, vamos arriba el ánimo, hueón, vamos Oye, ahí está, ahí está, ahí está Lo maté, lo maté, lo maté El joven no está El joven se traba un hijo Que diría un mono Ahí está, ahí está, ahí está, maté, lo maté Contextual, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a contextual Dale André Ay André, pero que cojo, ay pero André, que cojo Como tan cojo André Vamos a ver Voy a ver si hago directo mañana, te vienes, sí Camil Ya, hay que invitar a Frank Ay, me dieron, creo Frank, Frank, Frank No aparece Frank, ah, está un liste para el grupo ya, buenísima Ya pongan todo listo Ahí están deteniendo la de allá, ahí ya Pégale un balazo, pégale No, con el sniper Ya, Diego, pon todo listo Ahí está, ahí entra Ok, y tú, ahí ya Ay, Diego Ay, Frank Dale, Diego Cagón Os he ido a dar gusto Os he ido a la pura zorra que da, ahí Y todavía así, buenas vidas Diego Bócate por ahí, no más, bócate por ahí, los puedes llegar ahí a puro lutear Toma el todolito, cabrón ¿Qué tal Diego? ¿Qué le pasó ya? Mede de tener al gusto, mede de tener al gusto A tu oreja ¿Yohan? 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 ¿Uy? ¿Por qué me falta el Diego? Si es que el Diego nunca habla Ya, eh... ¿Cuál es? Franky, ya entonces voy a tener que impulsar mientras el Diego No, ya, ya, ya No, no, ya, ya Ya, mira, lo voy a esperar un minuto más Pero empecé de... una cuenta no es buena Ya, mira, hasta que termine la canción, que en 30 segundos, si el Diego no viene lo escucho Y jugamos los tres, Franky y Franky ¿Cuál es la foto que llegó del mío Diego? Ya, anda, no vas a andar, anda Anda, bueno, primero la luz de acá a la izquierda Continúa, ahí está Ay, ¡ przez caliente! Chucha, ya, pues, Diego Lapad P Starting Hasta las 1 estas viejas ¿Estás viejas en cada medio? Ya, chapo Ya pongan tu bolito Son 4 T No veo 2 de pulsar Creo que era mejor Thank you, pon tu bolito Ay, ahora es para el lindeno boy Uy, voy a tener captura de ese camión Buenísimo Ahí está Ya vamos a 4 partidas ¿Y ustedes son 3 también o son 4? Sí ¿Dónde es el tío? Oh bueno Siempre tiene que jugar una partida Y luego no va a hablar más Monito Monito, no escuchas el Johan Ahí está, tampoco me responde Monito Ahí está Ahí está Hubo un error en la nuestra grupo Ok, voy a Alonso Dime, 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 dime Yo voy a un ratito Soy a, 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 a A 16 Jajaja Punto de subir al nivel 48 Putos Ok, es todo un bicho Pero mal si yo juego cuando juega con ustedes, ¿no? Ahhhh Y cuando juega, ahhhh Cuando juega con el Franco, ¿no? Pero si con el Franco no juega Casi nunca volvía a jugar Porque estaba el grupo lleno, ¿no? Pues Ya, claro, vamos a, a, a Greasy Grove, a Greasy Grove Anda, anda, vamos cachete, toma De sinis, eh, a, 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 a De sinis, eh, a, a... Oye, no es que tu hermana no sabe que eres youtuber Diga, diga, diga que deje la mamota y que juegue Es que el Diego tiene una obsesión ¿Qué cosa yo juro? Tu hermana no sabe que eres youtuber Sí, sí A no, lloro Quiero hacer, macuac, jaja Y bah, yeh, llegaste muy tarde, yo te pulse Ojo, Johan somos dos contra el mundo ¿Jajaja? Te pulse Vaya técnico de nosotros porque es una forma bonito Bueno si ahí no distribuimos, Gracio Retail O Flux Factory Vamos cambiando de ciudades que siempre vamos a las mismas y vamos a llegar a volver Ah cabrón, este es uno que tengo una arma Caigamos juntos en la misma casa porque puede ir gente y somos dos Esta guard no tiene casa, guard no es toda una misma pieza Preguntale Johan, ¿cómo va el Flux Champion? Johan, ¿cómo va tu Flux Champion? Está igual que como lo dejé Frank, te cuidado que hay una diferencia Ah, ahí está Frank, ahí está Mañana quizás, quizás haga una maratón de Flux Champion No sé eso No sé si mañana es luna Domingo, man No, porque estamos domingo o mañana es luna Aclanación culiado weona Algo tengo un arma para apretarme, no tengo arma ahora Venga, venga, vamos por acá, vamos por acá Vamos por aquí, vamos por aquí Hay personas, no cabrón, cabrón, cabrón No, hay personas por aquí Sí Que chivira el culiado está construyendo con esta No, mira nada, cuidado ¿Dónde está? Es que es un manga No sé Se le perdió Yo voy por un cobre No, Franky No, por atrás No tengo ningún arma Perdón, Franky Perdón, perdón No ¿Estás ahí tú corriendo? Puta la... Sí, sí, sí No tengo arma, no tengo ningún arma Ah... Ojo, un argentino, ¿no? Ah... Voluente Ya, dale no importa, Franky Es que... Tiene una escopeta nomás Y tiene una escopeta mala la de cordillera Ni más de... Ay... Ya, hay que... Vamos a tener que cambiar de lugar No, no... El lugar ya no está funcionando El lugar ya no está funcionando ¿No están? ¿Acá adentro? A fotita No, fuera... Esquerda, derecha, izquierda, derecha No, fuera... Voy a ver cuántos suscriptores Esperen, esperen Yo les voy a... Yo les voy a... Esperen un lugar a donde bajar Porque ahí está lleno Cabrón, he llegado a los 1.700 suscriptores Muchas gracias Ahí está Ahí está A vos, te salió matado Si Llegó a esta concha, tu madre A mi... No, me cae sin balas La puta madre El segundo fue el que se me arrancó recién, güey El segundo fue el que se me arrancó recién, ya la me mató, güey Llegó Ahí Unite, boludo Muy bien Uy, ahora el video de Nikon está teniendo más visitas por Sebas Ahí está, va Vámonos todo al GTA Uhhh, GTA Fran tiene GTA? Sí, 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 sí Uhhh, me encima Fran también tiene GTA Uhhh, me encima Fran también tiene GTA Y el Fran también tiene GTA Ya lo pone listo Ya lo pone listo Cabros sí, después de este nuevo GTA, ¿o no? Somos 7 Mira, voy a ver si... ¿A dónde vamos? Queda vuestra que el tío ¿Qué? No creo que el Frank G y Terres ¿Por qué lo metí ahí? Chuta, yo me tiré ¿Clubes o GTA? Uh, ¿Clubes o GTA? Eh, Facu, vos ve Yo voto por Clube, eh ¡Ojo, Juan Cruz! Che, boludo, ¿Qué preferís? Eh, GTA Clube, boludo Yo voto por Clube, también Yo voto por Clube, boludo Eh, Frank Vamos a Fatal Fier No sé, no sé dónde que es Frank ¿Qué pasa, Juan? Eh Eh, vení, háblame, vení Chupame la teja La concha de tu madre No sé Te pasas, Juan Ejajajaja Era amigo amigo, boludo Ah, güey, jajajajaja Madre, coche tu madre No sé, prueba por la culpa del marido champion nos pata los amigos, güey Mil puta, hijo de Mil puta Felicidades, hoy Jordi el niño polla, muchas gracias Ojo me desmudeo, compadre Para, para, eh, chileno Narigón, sapo, la concha, puero, mira de aquí al toque Eh, para, para, para ¿Ya te compraste Televisa para el Mundial? ¡Muerto culias! Mi mamá me la golpeó, yo pico Yo me compraste quizá para ver los videos con una la de ellas, denle, Juan Juan, hey Juan, no insultes a los chilenos, mamá, amigo Juanito No sabes que son buena gente Si Juanito, callate un rato Yo con culiado acá viene Pero si está el diablo Juanito, saca la concha de tu madre Y entera hueonado, argentino de mierda Bastardo de culiado Mi campeón en tu cara Segundón, sapo de la concha de tu madre Que te parió Oe, pero tranquilo, viejo Vale un poco Tranquilo, que te quedas sin mundial Che, para, para Las copitas, las copitas esas de América Así de huequito en el ojete Métetela bien en el centro del ojete Che, muerte, hijo de mi puta Se la meto en el ojete a tu mamá Sí, sí, sí Sí, sí Entran como caballos Esos dos cosas Con el alcohólico, el otro pitbull Salchicha el gordo Muerto, muerto, muerto El gordo, esposo Ese es el migaría Hasta correcto en el colegón La migaría Es un culiado Algo ganado El otro, el bravo Me quiero gertarle piso 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 Los chinguelos son muchos padres Me quiero gertarle piso Me quiero gertarle piso La concha Que puta madre Si, me voy agotando tu territorio Porque en concha tu mares Sí, sí Andate a Bolivia Que no te vea Allá, Julián Ahora un poco Quenecito Relaja las aguas Hermanos Hey, boludo Relaja las tetas Boludo Che, vallenación triangular Ahí con Italia Y Y otro equipito Más ¡Y con tu mamá! ¡Tres un culiado! Eso era de un triangulazo En cuadricular Y la mamá es de la cuarta ¿Cuánto que la ponen en cuadro? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué cana le van a pasar el Mundial de Chile? ¿Por qué cana le van a pasar el Mundial de Chile? ¡No se va, Ludo! ¡De mierda! ¡Diego! ¡Si con el lito no menos! ¡Chino, puto! ¿Pero por qué se va, güey? ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¡Chao, me voy! Va a volver ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¡Chino, puto! ¿Franz eres amigo tuyo? ¿Qué cosa? ¿Juan es amigo tuyyo? borracho yo con mis amigos voy festejando y que huea oye, Carlos Lampes se va de guashi se va para México o no? ya, eh, a donde quieren ir? podemos, quieren ir a Serti Springs, al depósito vamos, que digo ahí está su bailecito, bailamos su combión vamos, clubes, todos tienen clubes, todos tienen clubes para que nadie fuera Andrés, tenia el FIFA 18 es total la pasión del Pueblo de Dios caballo, el Andrés no tiene el FIFA cuidado, 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 en esta casa, en esta casa vamos al GTA? vamos, todo el GTA cuidado ahí, cuidado, es uno solo, podemos el otro vamos, 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 vamos eh, argentinito, tenia el FIFA 18, boludo eh, Juanita, Juanita Fran, ¿tienes el FIFA 18? ¿tienes el FIFA 18, no? ¿tienes el FIFA 18? se tiene el FIFA 18 ojo, tienes el FIFA 19 se viene el fin de semana, todos en la cancha, vamos a ir ¿tienes el FIFA 18? ¿tienes el FIFA 18? A ver al equipo que tiene más aguante Uno con dos de pulmón y me hacen cagarme la risa Lo llevo dentro del corazón Escucho y paro Estamos todos juntos, estamos todos juntos Vale, pues si te quedo ando Estamos mirando y ando le di a un trapo Tejamos el alma En el talón Disparamos, disparamos, ¿no? Oh, mañana partidazos Nos vemos juntos, ¿no, bro? Nos vemos juntos ahí No, hermano, la última vez que vi el partido con estos culados Me empataron en el minuto de 67, man Veámonos juntos Ya va, voy yo, ¿no? Ahora voy a estar yo No, no, yo no veo más las que ganar Hermano, cada vez que vi el partido con alguien en Play One El color pato pierde Pero es que la tragan a yo en el Monumental Ay, Frankie No, pero la otra vez que vi el partido igual juntos El color pato, no, no Vamos a ganar Andre, vaya, vamos Ole, ole Ole, ole Vamos los guerreros Vamos a ganar El que hace el gato El que gana Ole, ole Ole, ole Lo maté, lo maté, lo maté Vamos a agachar A lo argentino Una vez más Mi hermano se caguritando a la celda miante Uy, no Está acá, está acá Yo estoy solo Está acá No te lo puedo creer, está escondido acá Ya no estoy solo, güey Está bien, ya mata, ya mata Está volviendo, güey Fran, ten cuidado, Fran Bien, 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 bien Uy, ahí, 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 ahí A tu derecha Fran, a tu derecha Uy, yo nunca Uy, leo, pita, madre Puta, es Juanma, es troma, güey Hay que Tenía escuchar el chile, no, puto Chau Ya no importa, no importa Estamos jugando bien Chile, listo ¿Cuántas copas te lees, boludo? No sé, Juan, esto O a Club de A, gente Oye, sí Vamos, Club de A, gente Ya Ah, pero se me va a acabar el directo Che, suman Ya bueno, cabro Ah, pero es que no quiero Tener este Che, suman Ya bueno, cabro Ahora voy a empezar el directo Que va a ser en el FIFA Esta va a ser la segunda parte ¿Cuánto? Llegamos Una hora y vinti Ya, una hora y vinti ¿Recién? Ya bueno, cabro Ahora nos vemos Ahora a los sign Ya bueno, cabro Ahora nos vemos En el redirecto Que va a ser en el FIFA Gracias.